Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en este video les voy a enseñar el como, por que y como restaurar a un cactus que lamentablemente pues esta arrugado como lo podemos ver, muy seguramente estas viendo este video con tu cactus asi, todo feo, arrugado, sin forma, sin color bueno, este, cual es la razón, por que nuestro cactus se arruga asi, lo podemos notar porque no esta normal, como siempre esta con ese verde fuerte y tan vigoroso bueno, pueden ser dos razones, una, mucha falta de agua, en una sequia totalmente extrema, porque los cactus son plantas que necesitan realmente poca agua asi que, si esta asi, lo mas probable es que necesite agua, entonces, este, lo que vamos a tener que hacer es regar les voy a enseñar en este video, como, como va avanzando, como va progresando y ahora, muy interesante, muy importante, toquemos este, lo que es el cactus con mucho cuidado, sin espinarlo ahora, si sentimos que esta muy aguado, que por el centro esta como gelatinoso, es porque esta podrida, entonces, ahora, que puedes hacer si si esta podrida por ejemplo, este yo ya lo senti y no, no se siente esa especie como de gelatina, entonces, lo que necesita este cactus es agua y, que, si, 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 si esta podrida, bueno, tienes dos opciones, una, sacarla de la maceta y ponerla en otra con tierra totalmente seca y dejarla asi, mucho tiempo, con algunos ratos, estando en el sol, para que todo el agua que esta dentro se vaya y, segunda, de ponerlo en total sol y no regarla hasta que veas que mejore les recomiendo, la mera verdad, la opción numero 2, si es menos urgente si lo ven que ya esta demasiado podrido, les recomiendo la primera opción, de sacarlo y pues a ver que pasa, realmente, la buena noticia, es que los cactus son plantas bastante fuertes, que resisten mucho ante cualquier cosa a diferencia, por ejemplo, de una suculenta que si se pudre, pues las probabilidades de que sobreviva son de un 10% si tienes suerte con los cactus no, con los cactus tenemos un 70% siendo optimistas así que, bueno, depende de lo urgente que sea así que vamos a regar a este cactus, incluso miren, por aquí abajo esta dando a unos fijuelos y estos fijuelos no, no estan necesitando tanta agua porque estan bien bueno, vamos a regarlo ok, esto es muy facil, le echamos agua le vamos a dar agua muy generosamente, le vamos a dar muchisima ok, en caso de que se te este pudiendo, como digo, que se sienta muy aguado vas a tener que hacer lo opuesto, ponerla al sol, este, para que se vaya toda el agua en este caso, como podemos sentir que no es tan urgente, la vamos a regar importante, lo vamos a poner en la sombra porque que pasa si lo ponemos en el sol, el agua se va a evaporar y a la planta le va a ir, este, mal ok por aquí podemos ver una planta de sábila, rápidamente este, hice un video de como podemos transplantarla y hablando sobre el acolchado, así que vayan a verlo ok ya que este muy bien regado, ahí lo dejaremos podemos ponerlo en un lugar fresco, como en la casa y que le de la resolana en la mañana pero muy leve, ok, para que no resienta hola amigos, buenos días, ya es el siguiente día y aquí tenemos a nuestro cactus como podemos ver, si se ve mucho mejor que ayer podemos ver que ya no es tan profundo lo que son las, este, como las líneas esas que se le hacen recuerden, a seguir regando en la sombra y nada amigos, ya hemos visto lo fácil y sencillo que es salvar a nuestro cactus miren, ya está verde, fuerte, rigoroso en tan solo, este, un día realmente ayer a estas horas grabé y pues bueno, miren, ya lo tenemos así que les invito a reproducir aquí a sus cactus y pues nada, nos vemos en el siguiente video adiós, a salvar cactus amigos in en 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 Gracias por ver el video.